Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver tres leaks de Kirk Hammett para que apliques en tus solos. Bien, el primero está sacado de One, es la parte de tapping del principio. Bien, para esto vamos a tener que tener el dedo 1 y 3 o 1 y 4 en el traste 12 y 15 de la primera cuerda. Y vamos a hacer el tap en el traste 19. Sacamos el dedo, y no sacamos el dedo hacia arriba, sacamos el dedo hacia abajo. Para que suene esa cuerda. Si lo sacamos para arriba, va a quedar muy despacito el sonido. Entonces tocamos, sacamos hacia afuera y hacia abajo. Y ahí nos vamos al 12 y hacemos el hammer on con el dedo 3 o el dedo 4, el que sea que quieran usar, en el traste 15. Entonces 19, 12, 15. Si es muy importante que mantengan el orden de los dedos y que no empiecen a hacer. Si, como consejo pueden apoyar la mano en las cuerdas de arriba para que no hagan ruido. Bien, acá vamos a alternar entonces 8 veces en el 19. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en el 20. Después vamos a la cuerda de arriba y hacemos lo mismo. Y en el 17. 10, 13 con la izquierda y 17, 18 con la derecha. Y después el tap lo mantenemos en el 17 y hacemos... Si, de vuelta. Bien, el segundo es un lick que no está sacado particularmente de ningún tema, creo. Pero si, es algo que hace mucho. Vamos a tocarlo, vamos a hacer en mi menor. Vamos a tocar el traste 12 de la primera cuerda. Y el 15 de la segunda lo vamos a alternar. Con una estirada. Si pueden mantener la primera cuerda sonando mientras lo hacen, mejor. Porque le va a agregar ruido y le va a agregar esa agresividad que necesita el lick. Bueno, eso lo vamos a hacer las veces que quieran. Y después vamos a hacer... Que eso, lo que es, es un pull off entre el 15 y el 12 de la primera. Y ahí lo que vamos a hacer es tocar el traste 15 de la segunda cuerda, pero vamos a tocarlo hacia abajo con la púa. Y vamos a atravesar la segunda cuerda y vamos a volver a tocar la primera. Si, vamos a hacer con la púa, tac, tac. Si, entonces. Y ahí hacemos arriba, pull off, abajo, pull off. Arriba, pull off y volvemos a repetir. Si, entonces. Bien, el tercer lick, por último, va a ser... Este lick está sacado del solo de Day That Never Comes. Y es... Y hace así. Bien, entonces tenemos traste 14 de la primera cuerda y vamos a alternar entre el dedo 2 y 1, entre el 12 y el 10 de la segunda. Si, eso lo vamos a hacer alternado con la púa. Abajo, arriba, abajo, arriba. El segundo es 15, 13 y 12. 17, 15 y 13. Y 19, 17 y 15. Pero lo que tiene el último es que el golpe en la primera cuerda no es siempre en el mismo traste. Vamos cambiando entre el 19 y el 17. Que lo que recomiendo es que usen el dedo 4 para el 19 y el 3 para el 17. Si, de vuelta. Como extra, si quieren hacer eso, tenemos una posición de escala menor. 1, 3 y 4. Y la vamos moviendo lo más rápido que podamos hacia atrás y movemos la púa lo más rápido que podamos. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle like, comenten lo que quieran ver la próxima y nos vemos. Chau. 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 Chau.